Hey, dale mi nena a la cadera, a la cintura Hey, dale mi nena a la cadera, a la cintura Muéveme la colita mami, muéveme la colita más Muéveme lo pa' bajo mami, muéveme lo pa' arriba ya Date una vueltecita mami, date una vueltecita más Muéveme la colita mami, muéveme la colita ya Uno, dos, tres, va Dos, dos, tres, va Mujeres con las manos arriba, mujeres prepara la solita Mujeres ven pa' acá chiquitita, mujeres a mover la colita Mujeres con las manos arriba, mujeres prepara la solita Mujeres ven pa' acá chiquitita, mujeres a mover la colita Muéveme la colita mami, muéveme la colita más Muéveme lo pa' bajo mami, muéveme lo pa' arriba ya Date una vueltecita mami, date una vueltecita más Muéveme la colita mami, muéveme la colita ya, ya Tienen que bailar, meneando cadera de forma sexual Moviendo su cuerpo de aquí para allá Todos conmigo tienen que gozar Ese es mi ritmo, mi ritmo tribal Y todo tu cuerpo tienes que menear Cachondo caliente de forma de mente Para que los hombres se pongan caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.